Bueno, va a ser gratis los McFlurry en McDonald's la semana que viene, pero tampoco Fat Free, Gina, dinos por qué. ¿Por qué? Porque supuestamente McDonald's lo que quiere hacer es disculparse por aquella cuchara fea que le ponen al McFlurry. ¿Sabes qué? Es una cuchara con una punta cuadrada, ¿verdad, Julio? Y como que la gente no sabía, ¿es straw? ¿Es popote? ¿O es cuchara? ¿O es la agarradera? ¿Qué? La cuchara de McDonald's, ¿cómo dice? ¿Qué será? ¿Cuchara o pajía? ¿Cuchara o pajía? Cuchara o pajía McFlurry, 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 McFlurry. Hay que sacar la canción así también. Pero, pero, there you go, there you go, there you go. ¿Qué tal es que Mr. Ricky? ¿Escuchara o pajía? ¿Cuchara o pajía? No, 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 no. ¿En vez de decir, esto que será? ¿Será cuchara o pajía? ¿Será cuchara o pajía? Eso será como un desastre. ¿Ok, pero era muy peligroso? ¿It was too pointy? ¿What's the deal? ¿Why? ¿It just confused people? It confused people so people would put their mouth in it to suck it. Yeah, okay. But, it's like, come on, man. Listen, didn't know whether to swallow or suck it. Exactly. La razón por qué la cuchara tiene cuadrada así es porque la máquina que da vuelta al McFlurry usa la misma, so instead of durning up the machine, le meten la cuchara, le meten el helado y le da vuelta usando la cuchara, and that's why it's squared like that, so that it engancha con la máquina que da vuelta. Entonces sería, esto se chupa o se traga. Ajá. Esto se chupa o se traga. Esa sería la pregunta para la canción. Oye, pero eso no importa porque cada vez que vas a McDonald's, esas máquinas nunca están funcionando. Cada vez que yo voy a McDonald's y quiero un McFlurry o quiero un chocolate shake, siempre me dicen, sorry, the machine is not working. Well, it's the McDonald's that you go to. A veces me pasaba a mí, pero era ese McDonald's siempre, pero... En particular. Pero bueno, Gina, esto es exclusivo del nuevo Caramel Brownie McFlurry, right? Exacto, para disculparse, o sea, la excusa de una nueva promoción es que para disculparse sobre esa cuchara fea, pues van a lanzar el Caramel Brownie McFlurry, que es que lo están ofreciendo, no te lo van a regalar, están promocionándolo nada más. La verdad es que cualquier cosa de McDonald's sabe rico, nada más, mire, para su propia salud mental, no le revisen las calorías ni los carbohidratos. Es que bueno, la gente trataron de usar el McFlurry Spoon, y en sí, eso era para poner el plástico ahí adentro, meterlo en la máquina para que eso diera vuelta. But anyway, McFlurry, you're supposed to eat it, not suck it. It's too thick to suck it. Yeah, I know. Unless you let it melt. Bueno, bueno, bueno. Se han visto, se han visto otras cosas por ahí. Se han visto casos, se han visto casos. Bueno, a continuación, el hueca chisme con Gina Ulmos. Varios famosos se unen para apoyar a los colombianos en la reforma tributaria, y que hace Maluma en el bote de J Balvin. Gina nos trae todos los detalles a continuación en el hueca chisme. En el hueca chisme. Bueno, voy a aclarar, es bote, no bates. Estoy en el bote. Ay, a mí me encantaría estar ahí. A continuación, el hueca chisme presentado por los abogados Canary Pete Toluga. If you need an attorney, visita bufete.com o puedes llamar al 888-BUFETE-1. Son las 6.22 minutos. Good morning, we'll be right back. Enrique. Si hablamos de signos zodiacales, zodiacales a los aries, se les conocen por ser divertidos, amigables y humorosos. Ese soy yo, Julio el producer. Bueno, y también podemos decir que es el mes del humor. En el show de Enrique Santos. Ahora que la marihuana medicinal se usa en Florida, necesitas información. Y te lo hemos puesto fácil. Solo tienes que entrar en el video Mary de YouTube para aprender sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida. Hablamos con doctores, enfermeras, pastores, farmacéuticos, legisladores y oficiales de la ley para brindar la información más actualizada sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida. Edúquase con los videos Mary de YouTube. Suscríbase y nunca se pierda una actualización. Mary, educar, aprender, hablar. No, 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 no. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you. Or visit requestcologuard.com. I'm on it. Excellent. Are you looking for a fitness app that's a cut above the competition? An app that takes you from heart-pumping boot camps to soul-soothing meditations in a single swipe? We've got just the thing, the iFit app. Get the world's most adventurous fitness workouts with non-stop classes and a series that virtually transport you all over the globe. Yoga on the beaches of Jamaica? Jogging across the deserts of South Africa? With iFit, you can. Access thousands of visually stunning global workouts led by the industry's premier fitness trainers. Visit iFit.com slash activate to get started with a 30-day free trial today. Jay Farner here, CEO of Rocket Mortgage and Rocket Companies. Last year, we saw historically low mortgage interest rates. What you may not know is that interest rates are already starting to increase, and it's likely that trend is only going to continue. Our team of experts is standing by to help you save before rates go up. Don't look back and wish that you would take an action. Call 833-8-ROCKET or visit rocketmortgage.com. Rocket. Call for cost information and conditions equal housing lender license in all 50 states and MLSConsumerAccess.org number 3030. Atención, beneficiarios de Seguro Social y SSI. Si no recibió un pago de impacto económico para su cónyuge o dependientes, es posible que necesite presentar una declaración de impuestos de 2020 con el IRS y reclamar el crédito de recuperación de reembolso. Vaya a segurosocial.gov-eip para saber si tiene derecho a otros créditos tributarios reembolsables producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. 15 minutos could save you 15% or more. Oh, that's a chair we used to do in softball. Uh, what? It's, uh, actually Geico's. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it, because we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico, because they help save people money? Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of hundreds of thousands of titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. For decades, a quiet and remote Australian country town nurtured a world-class monster. A rather close gate road. A man who, after more than half a century, is only now coming into focus as possibly this nation's worst serial killer. Arrived. His name is Vince O'Dempsey. Psychopath, gangster, child killer, rapist. I'm Matthew Condon, journalist and true crime author, and I've spent years researching and tracking the life and crimes of this vicious murderer. And this is Ghost Gate Road. Justice is eternal, and so too are the rights of victims. Vince O'Dempsey is currently serving life for three murders. He self-confessed to 33. My opinion, it's closer to 100. From Wooshka Studios, I'm Matthew Condon, and this is Ghost Gate Road. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one app. Enrique! Enrique Santos en las mañanas, es puro relajo. Bueno, le decía era que yo perdí mi virginidad física a los 27 años con el padre de mis hijos, pero mi virginidad mental, que empecé a ver cosas para adultos mucho antes de eso, para ver de qué se trataba todo eso. Gracias a ella, las compañías como Duracell y Energizer se han mantenido vendiendo muchas baterías. ¡Bravo! Porque si le matan a los 27 años. Gracias a Dios. Diablo Gina, qué celebración. ¡Diablo Gina! Oye, Gina, espérate, espérate. ¿Tú estás seguro que tú tienes novio? Está suelta y sin vacunar. Está bien, yo perreo sola. ¡Go, Gina! ¡Hasta abajo, hasta abajo! Espérate, espérate. Vamos a tranquilizar esto. ¡Vamos a tranquilizar esto! ¡Vamos a tranquilizar esto! ¡Qué perreo sola! Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando enriquesantos.com The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Money! We have a lot of nicknames for it. Bucks. Bills. Macaroos. Mula. Cheddar. Dough. But we know your kids also have a bazillion questions about money. I wonder how many works. How is money made? Who invented money and when? How can you buy things with dollar bills when they're just pieces of green paper? Who decides what things are worth? What is money made out of? I know it's not paper because it doesn't rip. Yeah, those ones. And answering them can be uncomfortable, scary. Embarrassing. Just plain awkward. Which is why our new show is here to help. I'm Jed Kim from a new podcast from Marketplace called Million Bazillion. In Bazillion. Made in partnership with Brains On. Each week, we're answering the questions kids have about money and how it works and making your life a little easier along the way. Join us as we go back in time to find out who invented money because, yeah, there was like an actual guy, a king, who decided, let's make a new technology. And let's call it a coin. And we're going to teach your kids how to be expert negotiators. We're talking about life skills here, people. So there's something you want, but in order to get something from someone else, you have to help them get there. I mean, my mom was like, I can see that this negotiation paid off and you're very persuasive. And we're going to figure out why things cost what they do, starting with pizza, with help from somebody who really knows pizza. I get to eat pizza every day, which is also my all-time favorite food. Plus, finding out how advertisers trick your brains into wanting stuff and how to fight against it, how to save money, to spend money, and a whole lot more. It's Million Bazillion from Marketplace in partnership with Brains On. We're going to help dollars make more sense. And we're all going to figure out how this thing, money, really works. It's Million Bazillion. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. Latino Alejandro Sanz, en entrevista con Enrique Santos. Acá se ha formado un poco de lío acerca de los, de género y las etiquetas. Yo soy el tipo de persona que nunca me ha gustado las etiquetas. Yo creo que buena música es buena música. Y he estado contigo cuando tú escuchas música que no te gusta. Y no tienes pena en decir, eso es una basura. Porque tú tienes experiencia. Tú has colaborado con una pila de gente. Acá algunas personas de reggaetoneros dicen que Maluma, por ejemplo, no es un reggaetonero. O no es urbano. ¿Tú crees que los artistas, eso es cuestión de industria que le tienen que poner etiqueta a todos los géneros o es importante para entenderlo y de que todo, todo, todo en su sitio? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno dice este no es como yo, no suele decirlo para, para decir, es mejor que yo. Suele decirlo para, para decir este otro. Yo no creo que hay que poner... No, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento. Con Enrique Santos, en tú, 94.9. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 6 con 51 minutos. Happy Friday, everybody. 78 grados, 78 degrees actualmente en Miami. 4% de las posibilidades de lluvia. Está lloviendo un montón en el aeropuerto de Fort Lauderdale. The Hollywood Fort Lauderdale Airport. It's raining in big downpour right now, so if you're in that area, drive safe. Gina, depósito directo en solamente minutos a las 7 de la mañana. Vamos a regalar mil dólares. Gina, mil dólares. Así que pónganse, pero miren, con la orejita bien pegada a la radio, entra la palabra clave, palabra clave que escuches al aire en unos cuantos minutos. Ve a tu noventa y cuatro nueve FM punto com, T U nueve cuatro nueve FM punto com para obtener tu oportunidad de ganarte mil dolarotes. Ok, así que quédate pendiente ahí porque ya viene la palabra clave. Y también otra buena noticia es que hoy comienza la inscripción para ayuda federal a restaurantes. ¿Cuánta gente no tiene restaurantes pequeños de cualquier cantidad de gente y de empleados? Pueden, imagínense, pueden aplicar restaurantes, puestos de comida, camiones, carritos y servicios de comida, bares, cantinas, panaderías, pastelerías también. Las bodegas de vino también están incluidas, las posadas y hostales, cuyos ingresos por este concepto representen al menos el 33 por ciento del total comparado con antes de la pandemia, por ejemplo. Y hablando de eso, siguen creciendo y están en busca de talento como tú. Así que si estás buscando trabajo, puedes aplicar visitando tu restaurante Cuban Guys más cercano. Puedes enviar tu resumen a jobs, sumé a jobs at cubanguys punto net, jobs at cubanguys dot net. Y buena noticia también Gina para el Miami Children's Museum. Ay, qué bueno, porque de verdad los niños necesitan entretenimiento. Va a abrir el sábado ocho de mayo para los que han puesto en marcha ya un sistema avanzado de adquisición de entradas electrónicas sin contacto que los clientes deben obtener por adelantado en sesiones de dos horas. La visita es gratuita para una persona y hasta tres familiares. Pero si tiene que entrar a la página del museo, sacar sus sus entradas, verdad? Hasta cuatro personas son gratis y me parece que los niños necesitan necesitan esparcimiento. Definitivamente. Esto esto viene siendo no mañana sábado, el sábado de la semana que viene. Oye, mi Hialeah podría muy pronto aplicar estrictas medidas a los moteles, eliminando lo que es la renta por hora en los moteles de Hialeah. Docky Chobby is going to be really effective, right? Según el concejal Oscar de la Rosa, quien presentó este proyecto junto a Jesús Tundidor, una investigación reciente de la policía los motivó a dar este paso en los últimos cuatro meses. Dice que tienen evidencia de tráfico humano, prostitución y violencia con pandillas que tiene que ver con los moteles, o sea, vinculado con los 28 moteles que están bajo esta que están en la ciudad de Hialeah y están en Hialeah y están muy cercanos de residencias familiares. So a lot of people are like we don't want those motels here. We don't want that crime near us. Esto pica y se extiende, obviamente. And there's going to be a lot of talk about this. Should the motels in Hialeah shut down? There's 28 of them and they want to shut them down in Hialeah. 6.54 minutos. Happy Friday. We'll be right back. 30 de abril. Buenos días. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. Arregla tu sonrisa de forma asequible en Forest Hill Family Orthodontics. Hola, te habla Super Martínez. No tienes que hacer pago inicial. Cero de intereses en financiamiento desde la oficina. ¿No tienes que dar el cheque de crédito de banco? Y se aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiecen el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta y radiografía gratis. Si tienes preguntas sobre la marihuana medicinal en Florida, la Iniciativa de Investigación y Marihuana Médica de Florida, A&M, también conocida como Mary, tiene respuestas. Mary tiene una variedad de recursos disponibles para ayudarte a aprender sobre la marihuana y la marihuana medicinal. Aprende sobre los usos legales e ilegales y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones educadas sobre tu salud. Siga Mary en Facebook, Instagram y Twitter. Es M-M-E-R-I FAMOS. Marihuana Medicinal, Iniciativa de Investigación. Enfoquémonos en el mes de la concientización sobre STD, conociendo tu estado y uniéndonos al desafío SIP. Monarch Health Services y The SIP Challenge tienen como objetivo promover la conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual y las conversaciones sobre la salud y el bienestar sexuales. Participa publicando un video, foto o boomerang en tus redes sociales y usa los hashtags The SIP Challenge y Monarch Health y considera ser una gran conciencia. Trabajemos juntos para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Hola, soy el abogado Nelson Baez, con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez, 500-5555. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Hola, soy el abogado Nelson Baez, con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctima de accidente. En mi carrera, yo he ayudado mi cliente en recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez, 500-55-55. Whatever you're funny, Peacock's got it exclusively. Bears beats the August on Peacock. Stream every moment from Dunder Mifflin and explore bonus extras and exclusives. Plus, if you're looking for more classic hits, you can stream every episode of Parks and Recreation, Two and a Half Men, and every season of SNL. ¿In the mood for something brand new? Check out Peacock's original comedies, The Amber Ruffin Show, and Saved by the Bell. Whether you're craving a new binge or familiar fade, you can find tons of comedy hits on Peacock. Get started for free at PeacockTV.com. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a BullseyeView. Get in the Zone, AutoZone Bienvenido a AutoZone. ¿Así que usaste nuestro servicio online para recoger directamente en la tienda el mismo día? Ahora mismo te lo traigo. También ofrecemos entrega gratis al día siguiente. Orden en AutoZone.com antes de las 10 pm y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa al día siguiente gratis. Entrega gratis al día siguiente en órdenes que califiquen. Restricciones en AutoZone.com Get in the Zone, AutoZone iHeartRadio, Soundtrack, Flashback. Hasta el 4 de mayo en Sedanos. Hello, hello, por aquí la protagonista del cambio. 305-406-9055 SeductionCosmetic.com 305-406-9055 Hello, hello SeductionCosmetic.com FAMU's Mary. Educate, learn, talk. Celebra el evento de primavera con cero interés y cero depósito. Comienza tu compra en línea en MiamiLakesAutomall.com Aquí está tu oportunidad de ganar. Mil, mil dólares. Dólares. Fácil. Visitando tu noventa y cuatro nueve FM punto com. La palabra clave nacional es deportes. Una vez más, deportes. Ingresa ahora mismo esta palabra clave en nuestra página web tu noventa y cuatro nueve FM punto com. Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento. Por tu noventa y cuatro nueve. Tal vez buscabas otra cosa. En este car. J-POP y MEN. Liki, 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 ya. Oshuna. I love my baby, 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 lustra. Escuchas a DJ Extreme mezclando en tu noventa y cuatro nueve. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alex Siena. El abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. Escuchas el show donde todos practican la distancia social. La distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. Arregla tu sonrisa de forma asequible en Foreseal Family Orthodontics. Hola, te habla Super Martínez. No tienes que hacer pago inicial. Cero de intereses en financiamiento desde la oficina. No tienes que dar cheque de crédito de banco. Y se aceptan todos los seguros, incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta y radiografía gratis. 5-6-1-3-28-1-5-5-5. Se habla español. Visite foresealfamilyortho.com. ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro, pero no tuve que pagar nada. Con Bright Health califiqué para un pago mensual de cero dólar. Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo, ¡qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos, con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes. Mira si calificas para un pago mensual de cero dólar en brighthealthplan.com. ¿Tienes curiosidad por la marihuana? La Universidad de Florida AIM estableció la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Médica, también conocida como Mary, para educar al público sobre el uso de la marihuana con fines médicos, así como sobre los efectos perjudiciales para la salud y los impactos sociales del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales. Empodérese con el conocimiento. Encuentra más información en mmiri.famu.edu Mary, educar, aprender, hablar. Únete a Monarch Health Services durante el mes de concientización sobre STD de abril para el desafío SIP y apoyar la concientización sobre las enfermedades de transmisión sexual y alentar a todos a tomar el control de su salud sexual. Publica un video o una foto tomando un SIP de su bebida en las redes sociales con los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y etiqueta a otros para que participen. Únete al desafío SIP hoy. Trabajando juntos podemos ayudar a impulsar la concientización sobre STD y las donaciones para expandir los servicios de salud sexual para todos. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera yo he ayudado a mi cliente en recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez, 500-5555. ¿Ves a buscar una fitness app que es a cut de la competencia? Un app que te lleva a los heart-pumping bootcamps a soul-soothing meditaciones en una sola swipe. Tenemos solo lo que es, la iFit app. Puedes conseguir el mundo de los mejores workouts con no-stop clases y una serie de series que te transportan a virtualmente a todo el mundo. Yoga en las beachesas de Jamaica. Jogging across the deserts de Sudáfrica. Con iFit, puedes acceder a miles de ejercicios globales visuos. de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Hi, break time? I know you. I'm Cologuard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Cologuard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive result should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you. Or visit requestcologuard.com. I'm on it. Excellent. Cuando se trata de disfrutar de la buena comida, familia y amigos, no existe tener demasiado de algo bueno. El Lexus RX te da todo y más. Diseñado con tecnología conectada como Android Auto. Más sofisticado, más control. Arrienda el RX 350 de 2021 por $429 al mes por 36 meses con $2,499 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámenlo 800 USA Lexus para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 3 de mayo de 2021. Whatever you're funny, Peacock's got it exclusively. Stream classic sitcoms like The Office, Parks and Recreation, and Two and a Half Met. Plus, catch Peacock original comedies like AP Bio and Stay by the Bell. For all your exclusive comedy faves, go to PeacockTV.com and get started. HomeSense, why is it HomeSense? The prices make sense. Ooh, Outdoor is in. Are those plates melamine? Pretty planters, pillows, lanterns. Pretty much everything outdoor. And the savings. Makes sense to me now. Out Save on Outdoor. Find a store at HomeSense.com. You wanted to be a teacher when you were little, but you grew up and things changed. Well, it's time to put it back on your list. Innovative things are happening in teaching today, and you can be a part of it. Make more. Teach. Visit Teach.org. Brought to you by Teach and the Ad Council. Find your iHeartRadio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go, beyond the iPhone and Android app, and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect to iHeartRadio. Vizio TVs. iHeartRadio is coming into your living room on your Vizio TV. Check your TV remote for the iHeartRadio button for one-click access, or visit the Vizio SmartCast App Store. And make sure you log in with your iHeartRadio account, so all your favorites are there and ready for you. ¿Tienes curiosidad por la marihuana? La Universidad de Florida A&M estableció la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Médica, también conocida como Mary, para educar al público sobre el uso de la marihuana con fines médicos, así como sobre los efectos perjudiciales para la salud y los impactos sociales del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales. Empodérese con el conocimiento. Encuentra más información en mmiri.famu.edu. Mary, educar. Aprender. Hablar. Hi, break time? I know you. I'm Cologuard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Cologuard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or a number if Cologuard is right for you. Or visit requestcologuard.com. I'm on it. Excellent. Whatever you're funny, Peacock's got it exclusively. Bears beats the office on Peacock. Stream every moment from Dunder Mifflin and explore bonus extras and exclusives. Plus, if you're looking for more classic hits, you can stream every episode of Parks and Recreation, Two and a Half Men, and every season of SNL. In the mood for something brand new? Check out Peacock's original comedies, The Amber Ruffin Show, and Saved by the Bell. Whether you're craving a new binge or familiar fave, you can find tons of comedy hits on Peacock. Get started for free at PeacockTV.com. Tenant Healthcare will be hosting a three-day virtual hiring event for experienced registered nurses on May 4th, 5th, and 6th. You will have the opportunity to learn more about our openings across our 10 healthcare facilities in South Florida. We offer generous sign-on bonuses of up to $20,000 for qualified candidates and relocation assistance. To learn more or to RSVP, visit jobs.tenanthelf.com slash tenant-fl. Aldi está contratando empleados de medio tiempo para su almacén de Royal Palm Beach. Únete al equipo de Aldi. Ofrente beneficios, bonos y entrenamiento pagado para que hagas carrera con nosotros. Solicitamos empleados de almacén de medio tiempo en Royal Palm Beach, comenzando a $17 por hora. Aplica en línea, careers.aldi.us-rpb-warehouse-job. Aldi, orgulloso de ser empleador con igualdad de oportunidad. 15 minutes could save you 15% or more. Oh, that's a share we used to do in softball. Uh, what? It's, uh, actually Geico's. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it, because we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico, because they help save people money. Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. En Audible, puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast, o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Se está calentando la cosa porque llegó el fin de semana, baby. Recuerda que a las 8.40 minutos te regalo tus boletos, te regalo tus boletos para ver al flaco Mark Anthony en concierto. 8.40, I'm hooking you up with tickets to see Mark Anthony in concert el 19 de noviembre en el American Airlines Arena right here, en tu 94.9, número uno para hits de hoy. Y arrancó los días a las 8.26 minutos. Cuando suena, Carol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Carol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro, pero no tuve que pagar nada. Con Bright Health califiqué para un pago mensual de cero dólar. Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo, ¡qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos. Con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes. Mira si calificas para un pago mensual de cero dólar en brighthealthplan.com. Ahora que la marihuana medicinal se usa en Florida, necesitas información. Y te lo hemos puesto fácil. Solo tienes que entrar en el video Mary de YouTube para aprender sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida. Hablamos con doctores, enfermeras, pastores, farmacéuticos, legisladores y oficiales de la ley para brindar la información más actualizada sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida. Edúquase con los videos Mary de YouTube. Suscríbase y nunca se pierda una actualización. Mary, educar, aprender, hablar. Únete a Monarch Health Services este año para el desafío SIP y haz de tu comunidad un lugar mejor. SIP promueve la conciencia de las enfermedades de transmisión sexual y toma el control del bienestar. Apoya la causa y publica un video o una foto en tus redes sociales con los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y ayuda a impulsar donaciones para crear conciencia. Trabajemos juntos para combatir el VIH. Únete al desafío SIP para promover la expansión de los servicios de salud sexual para todos. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado mi cliente en recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez, 500-5555. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Cuando se trata de disfrutar de la buena comida, familia y amigos, no existe tener demasiado de algo bueno. El Lexus RX te da todo y más. Diseñado con tecnología conectada como Android Auto. Más sofisticado, más control. Arrienda el RX 350 de 2021 por 429 al mes por 36 meses con 2,499 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámenlo 800 USA Lexus para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona azul y termina el 3 de mayo de 2021. Well, hello, Winn-Dixie. I wanna win! Bro, I love this song. Me too. It's the perfect soundtrack for picking out Winn-Dixie's guaranteed fresh produce. So refreshingly fresh. Know what else has music to my ears? What's that, my Winn-loving twin? Opening up my app to see we've earned so many points. That all the groceries in our cart are free. Winn-Dixie has the best quality and winning rewards. I love the sound of that. Winn-Dixie. It's a win-win. Terms apply. See store at Winn-Dixie.com for details. En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com, diagonal a Bullseye View. 15 minutos puede salvarte 15% o más. Oh, esa es una serie que usamos en softball. Uh, ¿qué? Es, uh, en realidad Geico. Cuando alguien golpea un triple, nos llamaríamos y gritaríamos, 15 minutos puede salvarte 15% o más. Pero nunca nos tuvimos que usarla, porque solo golpearían las ruedas de casa. Annoyante. La frase es de Geico, porque ellos ayudan a salvar a las personas dinero. ¿Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. And now, a telemedicine appointment without AT&T Business Fiber. Oh, hey, Doc, so, um, what's the prognosis? Well, based on your chart, it looks like you, you, you have a punishment. Wait, wait, what was that? Sorry, I was just saying. Doc, Doc, you're glitching. Must be slow upload speeds. Oh, yeah, sorry. I just wish I'd known the difference between upload and download speeds before I got my business internet. Anyway, I'm sorry, what were we talking about? My leg. Oh, right. It's fine, except for a small business. Wait, except for what? Terrible. Is your small business suffering from slow upload speeds? Upgrade your business to AT&T Business Fiber for superior reliability and speed at our lowest price ever. There's no annual term commitment and no bundle required. Limited availability in select areas. Visit AT&T.com slash business fast or call 844-759-FAST now. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Por tu, 94.9. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Yeah, baby. Good morning. 851 son las 8.51 minutos. 24% las posibilidades de Yudia. Lluvia, 87 grados de temperatura máxima en la mínima esta noche, bajando a 74. Se nota que hoy es Friday, ¿verdad, Gina? Es viernes social. Good job, Extreme. Great music. Thank you, thank you, thank you. Aquí estamos. A bailar y a sudar. Hoy comienzan, señoras y señores, si usted tiene un negocio de comida o bebida, qué buena noticia esta, porque hoy comienzan las inscripciones para ayuda federal a los restaurantes por la pandemia. Pueden aplicar, miren, restaurantes, puestos, camionetas, carritos, servicio de comida, bares, cantinas, panaderías, mejor dicho, hasta hostales, posadas. Todos estos tipos de negocios cuyos ingresos, por este concepto, representan al menos el 33% del total del año anterior cuando no había pandemia, ¿verdad? Realmente, ¿cuánta gente no se vio afectada durante el último año fiscal en el que no vieron, pues, ganancias realmente? Qué buena noticia. Definitivamente. Oye, recuerda que los restaurantes Cuban Guys siguen creciendo y están en búsqueda de talento como tú, hablando de esto. Y para aplicar, puedes visitar tu restaurante Cuban Guys más cercano o puedes enviar tu resumen también. Jobs at Cuban Guys dot net. Jobs at Cuban Guys dot net. De ahí me voy para Jaya Lía, la ciudad que progresa. Oye, hay dos concejales, Oscar de la Rosa y ¿cómo se llama el otro concejal? Bueno, de la Rosa es uno de los concejales de Jaya Lía y él está ahora promoviendo esta cuestión. Quieren eliminar de que los moteles de Jaya Lía se renten por hora. Quiere terminar todo esto. Especialmente 28 de ellos que están en zonas residenciales. Dice que es un problema de drogas, problemas de pandillas. And they want to eliminate. Y el tráfico humano también. Que es bien serio y peligroso. ¿El qué, Harold? Que deben cobrar por minuto. No, es todo lo contrario. Lo que quieren hacer es que la gente rente la noche o el día entero, digamos, ¿no? Que se les haga. Esto aumentaría realmente el precio y quizá la ganancia del motel no sea el mismo. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre un hotel y un motel. El hotel es para hospedarte y el motel es para cambiar aceite. Claro que sí. 8 con 53 minutos. Hoy es Viernes Social, 30 de abril, último día del mes. Taking a quick break. And we'll be right back with El Padre Alberto en el show Enrique Santos. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Enrique. Enrique tiene la manguera, la manguera para agregar tus flores y hasta se va hasta abajo con la malojilla. No, 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 perdona. El show de Enrique Santos. Ahora que la marihuana medicinal se usa en Florida, necesitas información. Y te lo hemos puesto fácil. Solo tienes que entrar en el video Mary de YouTube para aprender sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida. Hablamos con doctores, enfermeras, pastores, farmacéuticos, legisladores y oficiales de la ley para brindar la información más actualizada sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida. Edúcase con los videos Mary de YouTube. Suscríbase y nunca se pierda una actualización. Mary, educar, aprender, hablar. Enrique, descubrir la DNA en tu stool para encontrar 92% de colon cancers. 92%? Sí, incluso en los en los early stages. Esto fue visto en un estudio de clínicas 50 y más. Any positivo resultado debe ser seguido por una diagnóstica colonoscopía. Colonoscopía, falsa positiva y negativa resultados may ocurre. Coligard es no un replacement para colonoscopía en high-risk patients. No utiliza si han tenido adenomas, han inflamatorio bowel disease y ciertas hereditary syndromes, o un personal o familia historia de colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Coligard is right for you. Or visit requestcoligard.com. I'm on it. Excellent. Whatever you're funny, Peacock's got it exclusively. Bears beats the office on Peacock. Stream every moment from Dunder Mifflin and explore bonus extras and exclusives. Plus, if you're looking for more classic hits, you can stream every episode of Parks and Recreation, Two and a Half Men, and every season of SNL. In the mood for something brand new, check out Peacock's original comedies, The Amber Ruffin Show, and Save by the Bell. Whether you're craving a new binge or familiar fade, you can find tons of comedy hits on Peacock. Get started for free at PeacockTV.com. Aldi está contratando empleados de medio tiempo para su almacén Beach. Únete al equipo de Aldi. Ofrecemos salario competente, beneficios, bonos y entrenamiento pagado para que hagas carrera con nosotros. Solicitamos empleados de almacén de medio tiempo en Royal Palm Beach, comenzando a $17 por hora. Aplica en línea. careers.aldi.us-rpbwarehouse-job. Aldi, orgulloso de ser empleador con igualdad de oportunidad. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Hello, this is your apartment. I need you. Your cat keeps rubbing against the kitchen island and I can't return the favor. Can you give her extra pets for me? After that, could you bundle your renters and car insurance with Geico? We could save money and it's easy to do online. And one last thing. Could you leave the TV on during the day? I need to catch up on my soaps. Geico. For bundling made easy, go to Geico.com today. iHeartRadio Did You Know? Presented by iHeartRadio. You know, what you're listening to right now. Did you know that iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM, FM stations locally and nationwide for free, but iHeartRadio also gives you access to over 350,000 podcasts. Yeah, including all the most popular hosts and shows worldwide. Best of all, you can listen to all your podcasts for free. Even without an internet connection. All the podcasts you want and all the functionality to make listening great. And you don't need any other app. It's all on iHeartRadio. Number one for music, radio, and podcasting. All in one app. iHeartRadio. iHeartRadio. ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro, pero no tuve que pagar nada. Con Bright Health califiqué para un pago mensual de cero dólar. Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo, ¡qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos, con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes. Mira si calificas para un pago mensual de cero dólar en BrightHealthPlan.com. ¿Tienes curiosidad por la marihuana? La Universidad de Florida A&M estableció la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Médica, también conocida como Mary, para educar al público sobre el uso de la marihuana con fines médicos, así como sobre los efectos perjudiciales para la salud y los impactos sociales del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales. Empodérese con el conocimiento. Encuentra más información en mmiri.famu.edu. Mary. Educar. Aprender. Hablar. Enfoquémonos en el mes de la concientización sobre STD, conociendo tu estado y uniéndonos al desafío SIP. Monarch Health Services y The SIP Challenge tienen como objetivo promover la conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual y las conversaciones sobre la salud y el bienestar sexuales. Participa publicando un video, foto o boomerang en tus redes sociales y usa los hashtags The SIP Challenge y Monarch Health y considera ser una donación para crear conciencia. Trabajemos juntos para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Hola, soy el abogado Nelson Baez, con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado a mi cliente en recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámane a mí, Nelson Baez, 500-5555. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Prestando atención a lo que importa, es como hacemos nuestro sueño realidad. Con una tecnología como Amazon Alexa, el Lexus IS no deja atrás ningún detalle. El Lexus IS, ahora disponible con tracción en las cuatro ruedas. Arriendo el IS 350 de 2021 por 339 al mes por 39 meses con 3999 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámano 1-800-USA-Lexus para detalles de la oferta y precios. No todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 3 de mayo de 2021. Aldi está contratando empleados de medio tiempo para su almacén de Royal Pan Beach. Únete al equipo de Aldi. Ofrecemos salario competente, beneficios, bonos y entrenamiento pagado para que hagas carrera con nosotros. Solicitamos empleados de almacén de medio tiempo en Royal Pan Beach, comenzando a 17 dólares por hora. Aplica en línea. Careers.aldi.us-rpb-warehouse-job Aldi, orgulloso de ser empleador con igualdad de oportunidad. Ese último McNugget me toca a mí porque soy la mayor. ¿Y eso qué tiene que ver? Los mayores se respetan. Eso no existe, ¿cierto mamá? Ya, quédense tranquilas. Aquí hay otra cajita de McNuggets. Respeto, ¿viste? El no hay rivalidad cuando hay McNuggets deal. Hay un deal para cada salida familiar en McDonald's. Compra uno de tus favoritos, como unos McNuggets de 10 piezas. Una Big Mac, una Quarter Pounder with Cheese, o un Filet o Fish, y te llevas otro por un dólar. Por tiempo limitado, precios y participación pueden variar. Válido para un producto de igual o menor valor. Fire up your DVR. It's time for your TV tip-off. Sunday night, the heroes of DC Legends of Tomorrow launch their fifth season of Time Traveling Adventures on a new night. Sunday at 8, 7 central on The CW, followed by Batwoman at It's New Time. Also on Sunday, the period musical drama Pose kicks off its third and final season with a special two-hour premiere at 10, 9 central on FX. On Wednesday, Tiffany Haddish is back on a new night, time, and network for a new season of Kids Say the Darnedest Things at 8, 7 central on CBS. And that's your TV tip-off on iHeartRadio. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tú, 94.9. ¿Va a almorzar? No me metas en rollo, que con una esposa tengo suficiente para estar metiéndome con rollo. No, padre, tú... Disparale, Jalo, disparale, a ver. Hola, padre. A ver, ¿cómo es? Put your best woman voice on y disparale al padre Alberto. Hola, padre. ¿Necesitas ayuda con ese hot dog? Diablo, qué horrible. ¿Cómo respondías a eso, padre? Probablemente diría nada. Voy a hablar para ti. Alejate, demonio. Alejate, Satanás. Julio te va a ayudar con la línea. ¿Cómo es la línea, Julio? Alejate, Satanás. Hablando claro. Hablando claro con el padre Alberto. Ahora este lunes comenzando todos los días. Va a ser diario su programa de televisión a través de Mega TV. A las 4, 1 Centro por Mega TV. Hablando claro con el padre Alberto. Father, have a beautiful weekend. Gracias. Thank you. Que Dios los bendiga. Igualmente, 9.26 minutos, taking a quick break and we'll be right back. Good morning. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento. Con Enrique Santos. No toques el radio. No toques el radio. No toques el radio. No toques el radio. You have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay zero dollars. Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you. Aldi está contratando empleados de medio tiempo para su almacén de Royal Palm Beach. Únete al equipo de Aldi. Ofrecemos salario competente, beneficios, bonos y entrenamiento pagado para que hagas carrera con nosotros. Solicitamos empleados de almacén de medio tiempo en Royal Palm Beach, comenzando a 17 dólares por hora. Aplica en línea. Careers.aldi.us-rpb-warehouse-job Aldi, orgulloso de ser empleador con igualdad de oportunidad. Jay Farner here, CEO of Rocket Mortgage and Rocket Companies. Last year we saw historically low mortgage interest rates. What you may not know is that interest rates are already starting to increase. And it's likely that trend is only going to continue. Our team of experts is standing by to help you save before rates go up. Don't look back and wish that you would take an action. Call 833-8-ROCKET or visit rocketmortgage.com. Rocket. Call for cost, information, and conditions equal housing lender license in all 50 states and MLSConsumerAccess.org number 3030. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. When you Google search the word culpable, here's what it comes back with from the dictionary. Culpable. Adjective. The definition? Deserving blame. You got two people that were there, and neither one of them had the same story. You know, if the man killed himself, that should have been the story between both of them. But when you got two stories, somebody's line. And when used in a sentence, sometimes you're just as culpable when you watch something as when you actually participate. My theory, my theory is that there was a third person there. But in some cases, like this one I learned about in Meridian, Mississippi, the word can take on even more meaning. Because in this case, if you really want to consider who's to blame, you got to look beyond the suspect. This was a 45-minute investigation. 45 minutes. And ironically, it was called to a halt by an assistant police chief that had nothing to do with the investigation. And it gets worse and worse and worse the more you know. From Black Mountain Media and Tenderfoot TV, this is culpable. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. iHeartRadio, Did You Know? Presented by iHeartRadio. You know, what you're listening to right now. Did you know that iHeartRadio gets better the more you tell us what you like? Every time you thumb up or thumb down a song, follow a station, podcast, or playlist, we pay attention and change the app just to suit your taste. That's right. No two iHeartRadio apps are exactly the same. And the more you thumb up and down music, the better job we do of helping you discover the next song, playlist, or station you'll fall in love with. Follow those podcasts you listen to the most, we'll notice, and we'll make sure to recommend new binge-worthy podcasts just right for you. iHeartRadio is built to get better and better, the better we get to know you. So make sure you share with us what you like by thumbing and following. And as you listen, we'll make sure there's unlimited great listening moments coming your way. And of course, it's all free. iHeartRadio. Number one for music, radio, and podcasting all in one app. iHeartRadio. iHeartRadio, Did You Know? Presented by iHeartRadio. You know, what you're listening to right now. Did you know that iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM, FM stations locally and nationwide for free, but iHeartRadio also lets you build your own personalized stations based around your favorite artists. We call it Artist Radio. Let us build you a customized station just for you with the least amount of work. Step one, type in the name of your favorite artist. Step two, tap play. We'll take it from there and automatically build you a station based on the best music from that artist and other similar artists. It's really that easy. And best of all, our Artist Radio is presented with limited commercial interruption. Unlike Pandora, where your personal stations are constantly being interrupted. If you want to take matters into your own hands, you can skip songs you don't like, and you can thumb up and down songs to help personalize the station to your exact taste. And best of all, Artist Radio is free. Check it out today. Search your favorite artists, hit play, and we'll take it from there. iHeartRadio. Number one for music, radio, and podcasting. All in one app. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of hundreds of thousands of titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Season five of Revisionist History, where we lurch once again from the sublime to the ridiculous, with stops along the way for digressions of great importance, like Nachas and its opposite. So Nachas being like the joy that your children give you, and this word being... Yuchas. Yeah, the one that you give them. This is a season of Yuchas on Revisionist History, where I bring you some joy. Plus, a whole lot of serious things as well. Like, how do we remember those who have suffered? And how do we remember those who brought suffering into the world? I'd rather have somebody who was real stupid, but did something, and even if it was wrong, he did something, than have somebody who would vacillate and do nothing. Season five has lots of things on art museums, because art museums turn out to be very strange. Not to mention a little bit of Howard Hughes, some Vincent van Gogh, Smaug the Dragon, even Andy Warhol. He said, if everyone's not a beauty, then nobody is. That is the perfect illustration of the particular condition, wonderful condition, of the hoarder. If every object is not beautiful, then no object is, right? Oh my God, that's haunting. Revisionist History Season 5. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one app. Find your iHeartRadio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeartRadio, at home and on the go, beyond the iPhone and Android app, and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect to iHeartRadio. On the road again, can't drive 55, trying to catch me riding dirty, no car ride is complete without the perfect soundtrack. That's why iHeartRadio wants to complete your commuting and road tripping experience by integrating with the world's largest navigation app, Waze. Now, while you navigate turn by turn in Waze, you can also stay connected to your favorite stations, playlists, and podcasts from iHeartRadio. Just tap on the music icon from the Waze navigation screen and select iHeartRadio to listen to all your favorite content. iHeartRadio. Everywhere you want to listen, including in the car, through Waze, on iPhone and Android. Check it out for free now. iHeartRadio. No, no, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento. Con Enrique Santos. En tu 94.9. Si tienes preguntas sobre la marihuana medicinal en Florida, la Iniciativa de Investigación y Marihuana Médica de Florida, AIM, también conocida como Merit, tiene respuestas. Merit tiene una variedad de recursos disponibles para ayudarte a aprender sobre la marihuana y la marihuana medicinal. Aprende sobre los usos legales e ilegales y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones educadas sobre tu salud. Siga a Mary en Facebook, Instagram y Twitter. Es M-M-E-R-I-FAMOS. Marihuana medicinal, Iniciativa de Investigación. Únete a Monarch Health Services durante el mes de concientización sobre STD de abril para el desafío SIP y apoyar la concientización sobre las enfermedades de transmisión sexual y alentar a todos a tomar el control de su salud sexual. Publica un video o una foto tomando un SIP de su bebida en las redes sociales con los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y etiqueta a otros para que participen. Únete al desafío SIP hoy. Trabajando juntos podemos ayudar a impulsar la concientización sobre STD y las donaciones para expandir los servicios de salud sexual para todos. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera yo he ayudado mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez, 500-5555. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online or in person. Brought to you by Bristol Myers Squibb and Pfizer. Aldi está contratando empleados de medio tiempo para su almacén de Royal Palm Beach. Únete al equipo de Aldi. Ofrecemos salario competente, beneficios, bonos y entrenamiento pagado para que hagas carrera con nosotros. Solicitamos empleados de almacén de medio tiempo en Royal Palm Beach, comenzando a 17 dólares por hora. Aplica en línea. Carreers.aldi.us-rpb-warehouse-job Aldi, orgulloso de ser empleador con igualdad de oportunidad. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Hi listeners, my name is Ashley Flowers. Many of you may know me from a show that I host called Crime Junkie. But what many of you don't know is that a true crime junkie isn't just obsessed with true stories. We also love a good, spooky fiction story that can give us full body chills. The kind of story you'd hear around a campfire from a friend with a flashlight held close to their face. For the last couple of months, me and my team have been creating original content, working with writers and scouring the internet to bring you some of the creepiest stories we could find. We will bring you a creepy campfire story that is sure to give you full body chills. So subscribe now, gather around, and listen close. Full body chills. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. They asked me, Ambra, could you do something for us? And I said, yeah, absolutely. And they said, would you want to meet them tomorrow? And we're a wire. I'm Ronan Farrow, the Catch and Kill podcast, chronicles how I followed a trail of clues from the Weinstein story to others about the systems that protect powerful men accused of terrible crimes in Hollywood, Washington, and beyond. But I didn't bring those stories to light on my own. A cast of compelling sources, from brave whistleblowers to shadowy undercover operatives, were enmeshed in this stranger-than-fiction saga. Holy crap, I'm really in trouble. There are the women who have come forward with their experiences of abuse. There's only one barrier to him getting what he wants. I've got to get out of here. There are fact-checkers and lawyers who had to face off with the high-profile legal teams of powerful men. I got it. What did you get? I have it. And for the first time, through never-before-heard recordings from the investigation, you can hear how it happened as we were living it in real time. It's on my phone. Is this recording? I'm recording. It's the audio. Come on. The Catch and Kill Podcast. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. iHeartRadio Did You Know? Presented by, you know, what you're listening to right now. Did you know that at iHeartRadio, one of our biggest pet peeves is dead air? That. You know, that pause you get between the songs when you're listening to a baller playlist, or the gaps in your soundtrack when you're trying to set the mood. It kills the energy. Destroys the vibe. See, at iHeartRadio, we believe it's not just the music curation in your playlist that matters, but also the music presentation. So we've spent years figuring out how to guarantee a flow that never stops. Smart music transitions that seamlessly bridge one song to the next when you listen to artist radio or playlists on iHeartRadio. So, we make sure the flow is never interrupted. It's just one of the ways that we try to make your music sound even better. Check it out for yourself. Tap on the playlist tab in the iHeartRadio app and find something you like. Or type in the name of your favorite artist and listen to the difference that gap-free, smart transitions make to your music flow. And it's only on iHeartRadio. Number one for music, radio, and podcasting all in one app. iHeartRadio Latinos, la próxima palabra no suena nada en inglés como lo dicen en español, pero todos lo tienen en la casa. Aspiradora, en inglés se dice vacuum. Vamos a decirlo juntos, vacuum. Vamos por partes. La primera parte, importante, tiene ve, no ve. Tiene que decirlo como ve, como con los dientes o en el labio. V Vac, con K al final. Vac, a, a, vac. Y la segunda parte, eeum, como eeuh o como Cardi B. Vacuum, vacuum. Vacuum. Find your inner Cardi B. Vacuum. ¿Entendieron? Ahora quiero saber si tu marido lo está usando el vacuum en tu casa. Aprende inglés gratis con la gringa más latina, K-Marie y iHeart Latino. Latino. Nicky Jam, en entrevista con Enrique Santos. Nicky, hablando de los géneros, porque hemos estado hablando de esto por varios días ya, en mi programa de radio también, reggaetoneros o algunas personas del mundo urbano no consideran, por ejemplo, que Maluma es reggaetón o si no es urbano. ¿Tú crees que esas cosas de industria cometemos un error cuando le ponemos etiquetas a los artistas? Es que, mira, es difícil. Estás hablando con una persona que lleva 25 años en esto y ha visto la evolución, la evolución de la música, del reggaetón como tal. Y sí, claro, se ha convertido en música urbana. Entonces ya al convertirse en música urbana no podemos decir, por ejemplo, que es reggaetón. Pero la pista viene siendo reggaetón, que la forma que esté cantando no sea reggaetón. Sí, puede ser que Maluma no sea el más reggaetonero, pero yo encuentro que la esencia de Maluma, él trae su esencia al reggaetón. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que Maluma hace. Maluma trae su melodía, su forma romántica y eso es un latino. Disfruta. Es el sonido de tus hits de hoy. Tu 94.9 Número 1 para Hits de hoy.